Bien, estamos con Néstor Traverso, encargado de los caminos rurales también en las localidades del Partido Junín. Bueno, Néstor, estuvimos recorriendo diferentes lugares de La Placete. Bueno, se ha hecho un trabajo integral en toda la localidad, en la escuela que también está cerca de la localidad, en los caminos aledaños. Bueno, cuéntenos un poquito lo que se ha hecho. Bueno, mirá, vinimos a acomodarle un poco las calles a La Placete porque la verdad que era un desastre lo que había acá. Acá no había calle prácticamente, yo te he mostrado ahí más o menos lo que se hizo. Creo que se ha hecho un trabajo bueno, alteamos las calles, le hicimos cuneta para que no haya el problema que había acá en La Placete, de que se inundaban cada vez que llovía, ¿no? Pusimos una alcantarilla en el camino que es para el tránsito pesado, que salga de la empresa que está acá, que salgan a la ruta, para que no nos rompan los tubos que hay en las calles. Es un camino especial solamente para tránsito pesado. Sí, sí, tránsito liviano y pesado, pero ese va a ser especial para que salga el tránsito pesado. Ya le pedí a la gente de la cooperativa eléctrica dos postes, tres postes, precisamos, para poner un arco para que no entren tanto los camiones, que no entren más al pueblo para romper, porque es una lástima, ya que lo arreglamos, le estamos dejando las calles a la gente que vive en La Placete, transitable, y vos te podés imaginar que los camiones cargados, hay lugares que hay tubos y están rotos, bueno, tenemos que venir a cambiar algunos tubos rotos, ¿no? Bien, y también lo que vemos en las calles que son más anchas, antes estaban muy finitas, ¿no? No existían casi las calles, realmente eran unas calles muy finitas, todo, las ensanchamos, bueno, se hizo lo que corresponde hacer en todos lados, es lo mismo, lo hice en el pueblo, igual que lo que hago en la red vial, que entonces el productor anda tranquilo, y acá el que vive en La Placete anda tranquilo, que las calles son anchas, están bien abovedadas y no van a tener problemas de inundación, ¿no? Bien, también estuvimos recorriendo lo que es el camino que va a la escuela que funciona aquí cerca de La Placete, también con el camino todo arreglado. Claro, no, está todo arreglado, fui a presentarme ahí con las maestras para decirle que si le faltaba alguna cosa, si quería que le arregláramos el frente de la escuela con el tema de la moto niveladora, y me dijeron que no porque tienen un buen pasto y, bueno, el día que llueve no van a andar patinando, ¿no? Bien, y también un camino que va paralelo a lo que es la vía, que corta por aquí por La Placete. Exacto, estamos haciendo el camino que va al fondo de la laguna, que es costeando la vía, poniéndome de frente a la vía, es el de la derecha, vamos a hacer ese ahora, y después vamos a hacer uno que va por dentro de los campos para que los productores saquen la cosecha a tiempo, y bueno, ya una vez que terminamos acá, que creo que el fin de semana ya la zona de La Placete queda terminada, nos vamos a hacer algún camino en el cuartel tercero, que es ya cerquita de Junín, después vamos a hacer Zaforcada, el pueblo, y vamos a arrancar para el camino del puente Morote, que lo vamos a trabajar un poco, porque no lo podemos hacer el alteo que íbamos a hacer, porque justo está en el momento de la cosecha, le vamos a colocar tubos, que ya está hablado que le vamos a colocar los tubos por cualquier emergencia de inundación, ya los tubos están puestos, y vamos a tomar el camino que va a Bermude, y lo que es la zona de Blandengue, vamos, lo que pasa que al no tener maquinaria es muy difícil, tenemos hecho 290 kilómetros los caminos reales, que fue lo que habíamos hablado con Pablo y con Diego, y eso ya lo tenemos hecho, nos quedan más o menos de caminos reales unos 50 kilómetros, pero lamentablemente al no tener herramienta, que está toda deshecha, la usamos un día y se rompe, y bueno, con las dos maquinitas que están, vamos haciendo, lamentablemente no podemos, ahora sí está la posibilidad que vamos a, estamos haciendo, la gente del municipio está haciendo los trámites para alquilar alguna máquina, para poder adelantar un poquito los trabajos, y después lo que hay que destacar es la predisposición que tienen los maquinistas, de cuidar sus máquinas, cada cual cuida la suya, y se trabaja tranquilo, cuando vos tenés gente que tenés confianza, yo principalmente tengo confianza de lo que hacen, yo los acompaño porque vivo con ellos, voy a todos lados donde están trabajando, si tengo dos campamentos en el día voy dos veces por lo general, y si no me tienen que llamar por teléfono, cualquier problema que tengan, pero hay que destacarlo que el empleado municipal, que son los que andan arriba las máquinas, cuidan las máquinas y hacen los trabajos como corresponde, ¿no?